¿Qué es lo que se ve en los chicos a partir de esa actividad que realizan con terapia de caballos? ¿Y cuál sería la innovación con este videojuego? Con algunos alumnos nosotros tenemos la dificultad que cuando la actividad se interrumpe o se discontinúa, pasa que el alumno antes de retomar la actividad suele tener una especie de olvido de lo que ocurre. Entonces a partir de este proyecto lo que nosotros tenemos es una posibilidad de continuar haciendo la actividad que los chicos hacen todas las semanas en la pista del Hipódromo de la Plata, poder seguir trabajando en su casa con el juego. Y el juego tiene tal fidelidad que cuando hicimos la prueba, lo primero que algunos chicos dijeron es el nombre del caballo que ellos habitualmente montan, lo cual nos da la prueba de lo logrado que está el desarrollo tecnológico de Equino. El juego lo que busca es recrear las actividades que hacen los chicos acá en el CEDICA. Tuve la oportunidad de presenciar a los chicos jugando y la verdad que impactó bastante cómo ellos se identificaban con el personaje, elegían su propio caballo, en todo momento se identificaron con el juego. Como bien lo destaca nuestro gobernador Daniel Scioli, el compromiso día a día es de una gestión que está permanentemente detrás de todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud, con la recuperación, con la asistencia y por sobre todas las cosas, cuestiones nuevas como este juego que han presentado que va a tener, no tengo dudas, un éxito total que realmente los va a llevar a estar más activos en lo que hace a sus recuperaciones. Realmente son cosas que solamente le hace gente que pone su corazón para que día a día cada uno de todos los chicos que vienen a asistir a este centro de quinoterapia vayan recuperándose en sus cuestiones que tengan que ver con la salud.